Este es el problema, que las necesidades que el hombre tiene son completamente opuestas a las necesidades de una mujer. Y las necesidades de una mujer son completamente opuestas a las necesidades de un hombre. Es muy probable que tu pareja no sea como usted. Y si no tenemos cuidado, miramos que las necesidades de la otra persona lo miramos como algo malo. Como nos miramos en el matrimonio o miro mis necesidades así. Mis necesidades son normales, pero tu necesidad eso es fuera de lo normal y eso no está bien. Yo tengo que entender que Dios nos creó diferentes con necesidades diferentes que yo no tengo para suplir tus necesidades. Pero Dios cuando yo le pido, Él pone en la mesa lo que necesito y yo tengo que tomar mi vida y suplir las necesidades de la otra persona que Dios me ha dado. Es tóxico cuando miro mis necesidades normal y las necesidades de la otra persona abnormal. El segundo problema que enfrentamos es que no sabemos traducir las necesidades de nuestro cónyuge a nuestro lenguaje. La persona dice algo y decimos, no, 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 tú no necesitas eso, tú necesitas, por ejemplo, el hombre llega del trabajo y su esposa le dice, mi amor, yo necesito un abrazo de ti el día de hoy. He tenido un día bien pesado y él le da el abrazo y la mira a ella y le dice, tú sabes que tú quieres más que un abrazo, tú sabes que tú quieres este cuerpo. Y ella te mira, te empuja y te dice, no, es todo lo que yo quería. Y ella dice, este hombre perverso, no sé por qué no me entiende. Y él está pensando y diciendo, yo no sé cómo ella no me quiere a mí, como yo la anhelo a ella. Porque nuestras necesidades son diferentes. El hombre tiene una necesidad física, la mujer tiene una necesidad emocional. Tienes que cumplir con tu deber, cumplir con tu palabra que diste, tu deber conyugal. Una de las necesidades más básicas de una mujer es afección. Tócame sin querer algo más de mí. Dame un beso. Les voy a decir, por ejemplo, a mi esposa. Le gusta que la peinen las noches. Me trae dos, ahí le cepillo la ereña, le hago así. Un día le quiero tomar un video. No, la verdad. Le rasco la cabecita con el cepillo, así. Ella no me hace así. Así, así. Ella bien feliz, bien feliz. A verlo, su peinada. Así. Eso le gusta. En las noches le digo, hey, vas a traer el cepillo. Ella mira, así. Es como que ella me diga, tú quieres algo de mí y yo. Lo mismo. Nuestras necesidades son diferentes. Adresentes. Adresentes. Sí. en